Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos. Nos encontramos en una partida de Skywars. El mapa es ShiftyTimes. Creo que es así el nombre del mapa. Vale, tenemos aquí que me llama la aventurita. Una aventurita épica al más allá. ¡Ah! ¡Lo loco! ¡Vamos! ¡Abo! ¡Va! ¡Abo! ¡Lo voy ya! ¡Suscríbete al canal! 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 vale... tengo esto... el arco es... ¡no! ¿que tiene el arco? vale ya damos dos kills ya ¡vamos! 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 ¡olé chaval! ¡olé! pues nada chavales, espero que te haya gustado este video, ya sabéis, apoyadme con vuestro like y bueno, gracias por estar conmigo y bueno, ¡hasta la próxima! ¡ojo!